Buenos días chicos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy, como vais a ver en el título evidentemente, hoy hacemos el challenge de One... ¿cómo era? Se le llama el challenge del One Dep y consiste básicamente en maquillarte con un PAM, un Dep, como se le llama, de cada uno de los productos. Depende de qué producto sea y en qué formato esté, es de una manera o es de otra. Por ejemplo, los formatos líquidos, tienes que hacer un PAM y con eso tienes que abarcar toda la zona que quieres abarcar o con los correctores, por ejemplo, que son de este formato, es una sacada y punto, no hay más. Con los productos en polvo funciona lo mismo, coges la brocha, la pasas bien todo lo que puedas porque te tienes que asegurar de que con un Dep vas a poder hacerte todo lo que te quieres hacer. Es un challenge un poco complicado y que puede salirte muy bien, muy mal o 50-50. Y nada, aquí estamos hoy porque me ha parecido muy muy divertida la idea. Nunca he hecho un challenge así y me parecía bastante divertido y como no suelo subir este tipo de retos o challenge a mi canal, creo que era una buena idea para hacer un vídeo un poquito diferente, maquillarnos igual y a la vez reírnos un rato. Y ya de paso os enseño algunos de los productos que me gustan mucho mucho y que suelo utilizar bastante y además voy a utilizar una paleta que no suelo utilizar y que me encanta y que creo que era una oportunidad excelente porque al fin y al cabo tienes que escoger un poco también bien los productos que vas a utilizar. Por ejemplo, una base de maquillaje que con un PAM sepas más o menos que puede abarcarte toda la piel. Así un poquito con todo. También es verdad que voy a tratar de hacerme un maquillaje entre comillas natural, sobre todo en el aspecto del rostro y tal porque no sé si voy a conseguir que abarque mucho. La idea está en repartir bien, ¿no? Y bueno chicos, pues no me quiero enrollar más así que vamos con el challenge. Dentro vídeo. Bueno, hoy como podréis ver llevo un boñigo hecho. Vamos a proceder y creo sinceramente que como no puedo hacer baking como tal porque solo tendría que coger un PAM de producto para los dos ojos, quiero deciros. Voy a ir primero en los ojos porque si no después me va a caer todo en la ojera. Así que creo que lo mejor es empezar por los ojos. Bien, voy a abrirme el espejo de la paleta, ¿vale? Que voy a utilizar la Mercury Retrograde de Huda Beauty y voy a abrirme el espejo para verme bien de sergica lo que voy haciendo. Y voy a utilizar... Voy a echarme el pelo así un poquito para atrás aunque voy a parecer algo un poquito raro, pero no pasa nada. Vamos a empezar por el corrector, a poner el corrector en la zona del párpado, etc. A forma un poco de prebase, por así decirlo. Yo no suelo utilizar prebases como tal porque no me es necesario. Pero recordad que siempre es una muy buena opción. Mejor que un corrector como tal, una prebase para los ojos, ¿vale? Voy a utilizar mi Beauty Blender, ¿vale? Para todo, básicamente. Y nada, ahora esto hay que asegurarse bien. Bueno, aunque ahora realmente no me hace falta tanto para el párpado. Es más, no suelo ponerme tanto. Así que nada, esto te pones un poquito. Lo que no sé es cómo lo voy a hacer con las cejas porque claro, el lápiz de cejas... ¿Cómo haces un Wander? No lo entiendo. Las personas que utilizan gel, pues bueno. Pero es que yo no tengo ningún gel. Entonces va a ser un poco raro. Vale, pues por una parte este es... Esto es lo que voy a utilizar de corrector. Está bien, ¿no? Y voy a difuminarlo. Acordaos de que estoy haciendo primero los ojos y luego el rostro. Así que nada, voy a utilizar los polvos de... De Charlotte Tilbury, los Airbrush Flawless Filter. En el tono número 1, Fair. Ya sabéis que yo tengo la piel muy clarita. Y los voy a utilizar para sellar un poco... ¡Ay! El párpado... ¡Ay! Bien, bueno, la idea era que pudiera abrirlos. Y aquí están. Entonces voy a coger una brochita para polvos. Y solo puedo hacer un one-depth. Así que... ¡Qué brochaco! Solo puedo hacer un depth. He hecho un one-depth antes. Y es para los dos ojos. Entonces vamos a asegurarnos sin levantar, ¿eh? No se puede levantar. Vamos a asegurarnos de que cojo bien. Y creo que para los párpados es más que suficiente. Y nada, ahora sí. Ya hemos... Sí, es más que suficiente. Menos mal. Bueno, por lo menos el vídeo ha empezado bien. No sabemos si va a avanzar bien. Pero ha empezado bien. Bien, pues ahora sí voy a coger la paleta. Y claro, a ver. Me voy a hacer unos tonos así moraditos. Evidentemente. Y creo que como tono de... Como color de transición voy a utilizar Libra. Que es este lila moradito de aquí. Súper bonito. Esta paleta lo bueno que tiene es que es bastante, bastante pigmentada. Hay que tener un poquito de cuidado. Pero es bastante pigmentada. Por eso evidentemente la he elegido también, ¿no? Entonces, bueno, voy a coger una brochita más bien suelta. Es que claro, esto es complicado. Pero bueno, voy a coger esta brochita que es más bien suelta. Un dep solo del producto. Entonces cogemos la paleta, ¿vale? Y sin levantar cogemos todo lo que podemos porque es para los dos ojos. Muy bien. He sido inteligente y no tengo que sacudirlo porque me va a caer todo a la cara. Pero por eso no me he maquillado antes el rostro. Así que Pilar, inteligente punto para ti. Bien, pues ahora lo que tengo que hacer es que he visto varios vídeos de este challenge. Entonces lo que tengo que hacer es ir poniendo en cada ojo poco a poco. E ir iluminando de manera que pueda. Entonces voy a empezar por poner un poquito por aquí. Un poquito por allá. Para que más o menos pueda ajustar la misma cantidad de color a los dos ojos, ¿vale? Primero estoy poniendo lo que es el producto. Y cuando la brocha se haya quedado ya con menos producto, entonces empiezo un poco a difuminar. A mover el producto más poco a poco. De manera que los dos ojos más o menos se queden igual. Y lo que os digo, este color realmente es no clarito, pero es uno de los más claritos de la paleta al fin y al cabo. Y mirad qué pigmentación tiene. O sea, me parece, a mí esta sombra siempre me ha parecido preciosa. Creo que ha quedado más o menos bastante bien. Quiero oscurecer la zona de la esquina externa del párpado. Entonces, ¿qué color utilizo? Bueno, creo seriamente que voy a coger Hot Mess, que es este color de aquí. Este color de aquí morado oscuro. Es que esta paleta me parece tan bonita. Chicos, no hagáis como yo, ¿vale? Yo trato de no coger nunca la paleta por el espejo porque eso es horrible. Pero es que si no, no lo puedo enseñar. Ah, no, vale, vale, perdón. Tengo que hacer el One Dep en cámara. Muy bien. Con esta brocha más estrechita, lo que tengo que hacer es... One Dep, One Dep, One Dep. Sin levantar. Ahí está. Y creo que con esto es más que suficiente. Creo que me he pasado un poco incluso. Bien, pues vamos a hacer lo mismo que antes. Añado un poco aquí. Y un poco allí. Vamos... Ay, no, que este ojo se me queda más corto. Vale, vale, vale. Evelyn... Nada, ¿todo bien? ¿Todo bien, chicos? Está todo perfecto. Vamos distribuyendo el producto en medio de lo posible. A unas malas, si uno se me queda más oscuro que el otro, siempre puedo igualarlo. Difuminando con una brocha vacía el ojo más oscuro. Y por lo menos se iguala, aunque quiera más oscuridad en el maquillaje. Pero yo prefiero que esté igualado, que un ojo esté más oscuro que otro. Entonces, creo que es preferible, la verdad. Vamos distribuyendo bien el producto. Ok. Bien, creo que voy a... Con la brochita de antes, sin coger nada, ¿vale? Como veis, voy a difuminar un poco. Sobre todo los bordes entre la piel y el maquillaje. Oye, pues si os digo que pensaba que me es... Bueno, no quiero, no quiero hablar antes de tiempo, porque luego pasa lo que pasa. Voy a coger otra brocha también ajustadita, densita. Y voy a oscurecer un poquito más el maquillaje. Porque me gusta, básicamente. Ahora que lo estoy pensando... Voy a tener que coger otros colores para hacer la parte de abajo, porque no la estoy haciendo. O eso... Es que no sé realmente... Como cada youtuber lo hace de una manera. Pero bueno, ahora voy a tratar de ponerlo también abajo y voy a difuminar con otro color parecido a Libra. Así por lo menos puedo hacer el pego. Pero en un principio voy a coger Vortex, que es este de aquí, para poner en las esquinas exteriores del párpado. Y también un poquito en la zona de abajo, pero solo también en la esquina externa. Dar profundidad... Ay, no, que no os lo he enseñado. Ay, ay, solo uno. Como veis me estoy un poco muriendo. Solo uno. Solo uno. Ahí está. Bien, procedamos con mucho cuidado a poner un poco aquí. Un poco aquí. Un poquito más en este, que antes se me ha quedado un poco más claro este. Un poco aquí. Lo bueno es que esta zona apenas necesita para oscurecerse. Y el resto ya lo meto arriba. Y bastante bien, bastante bien, poco a poco. No quiero difuminar mucho para que no se pierda tampoco mucho, sobre todo los bordes entre unas cosas y otras. Al final lo he extendido un poquito más. Bien, pues ahora como no puedo volver a coger Libra, voy a coger Off Balance, ¿vale? Que es este de aquí y es, creo que es más parecido a Libra de esta paleta para difuminar la parte de abajo con esta brocha más pequeñita, pero más sueltita. Entonces voy aquí, lo cojo y así va a ser suficiente para la parte de abajo realmente. Primero depósito el producto y luego me pongo a difuminar que al fin y al cabo es lo que hacemos con las sombras estas de aquí abajo. Difuminar. Creo que así está bien, la verdad. Ahora vamos a añadirle glittercito a este maquillaje. ¿Qué hacemos? Vale, creo que voy a coger Ultra Violet, ¿vale? Primero y lo voy a poner en la zona que, en la mitad del párpado, por así decirlo, saliendo del oscuro y yendo un poco hacia lo claro. Entonces solo puedo coger uno para los dos ojos. Voy a asegurarme bien de que me va a dar. Aunque esto es muy pigmentado. Vale, no es tan pigmentado como pensaba. Bueno, da el pego. Da el pego, da el pego. No pasa nada, está bien, está bien. Bueno, hasta ahí hemos podido hacer. Muy bien, me limpio el dedito. Y voy a difuminar otra vez un poquito los bordes de arriba con la brocha de antes, sin nada. Vale, os lo pongo directo para que lo veáis que no lleva nada. Difumino así un poquito. Sobre todo esta parte de aquí que se me ha subido un poco más. El color brillante. Ahora es que yo quería utilizar este color. Es que hay dos. Cosmic, que es hermoso. Pero es que luego tenemos Supernova. Que es una especie de duocromático así maravilloso. El Cosmic también es un poco duro. Es que me encantan los dos. Es más, creo que me puedo poner... Voy a cogerlo. No tengo nada, ¿vale? Cojo un poquito. Este es Supernova, ¿no? Cojo un poquito de Supernova. Vale, un poquito. Porque me lo voy a poner solo un poquito en medio del Ultra. Oh, es que qué... Oh, mi God. Vale. Ok. Ay, es que no me arrepiento de nada. Hermoso. Wow. Me encanta. Es que me encanta este color. Bien. Y ahora voy a coger Cosmic. Ahora sí. ¿Con qué dedo? Muy limpio. No tengo nada. Ok. Voy a coger Cosmic. Que este es más clarito. Pero como no tengo que abarcar mucha zona... ¡Ay, Dios! Bien. Vamos allá. Bueno, voy a coger mejor la paleta para verme más de cerca. Ahí está. Voy poniendo... Bueno, definitivamente este color se ve mucho más en Cut Crease. Pero, wow, igualmente es súper bonito. Se mezcla con Supernova. Y aclara en el otro color un poco. Ya que el maquillaje es bastante... Ya oscuro por esta zona. Y a la vez... Ay, es que... Me ha tapado bastante Supernova. Pero bueno, no le puedo hacer nada. Y ahora voy a coger una brochita súper densita, pequeña. Bueno, no tan pequeña. Vale, sí. Más pequeña, sí. Esta de aquí. Voy a coger esta brocha de aquí, ¿vale? Que como veis es bastante pequeñita. Voy a coger el color Supermoon. Para ponerlo en la zona del lagrimal. Y esto sí que hay que tener cuidado. Porque es una sombra que se cae bastante. Y voy a necesitar coger... No, es que... ¡Oh! No puedo utilizar esto. Sin querer he vuelto a... Vale. Pues voy a utilizar otra brocha. Voy a utilizar entonces esta. Y ahora sí, otra vez. Pilar, no levantes el dedo. No levantes el dedo. Vale. ¿Cómo va a salir esto? No lo sé. Levanto el dedo. No. Así que esto se cae... Un montón. Lo tendría que haber cogido con el dedo. Seguramente. ¿Me empiezo a arrepentir ya de las cosas que hago? Evidentemente. Pues creo que el maquillaje de ojos hasta aquí en plan las sombras y todo esto está terminado. Lo que es máscara de pestañas y todo eso me lo voy a poner al terminar el rostro. Así que vamos a ir ya con lo que es el rostro. Bien, entonces como he dicho antes, lo primero que voy a hacer, aunque me he manchado menos de lo que pensaba, pero lo primero que voy a hacer es coger la tallita y limpiarme así un poco. Lo que haya podido caer. Ahí está. Y ahora voy a poner el primer. Oh my god. Esto ya empieza a ser un problema. He cogido un primer que pues no tenga color y todo esto porque si no equilibrarlo con... Es complicado. Pero bueno. Voy a coger este primer de aquí que es el de Kiko Cosmetics. El Sicilian Nodes Brightening Primer o como se diga. Un dep. Tengo miedo. Pero no ha salido nada. Bien. Vamos a ver las zonas más importantes del rostro. Ah no, se extiende bien. Se extiende bien. Se extiende bien chicos. No pasa nada. No pasa nada. Está bien todo. Me habría echado un poquito más. Sí, evidentemente. Pero se ha extendido por lo menos bien. De estos primers que por lo menos tú haces así y si se extiende, que no se queda... pegado en una zona... Ay, menos mal. Me preocupa mucho la base. Me preocupa muchísimo la base. Lo bueno es que siempre puedo retocar las zonas que se me queden sin base con corrector, ¿no? Un poquito. Bien, voy a utilizar esta base de maquillaje que es la de Fendi Beauty Barriana, la Prof... La Profilter Hydrating Longwear Foundation. En el tono 150 que me motive un poco y es un poquito oscuro. Pero es que me encanta. Es que no sé hasta qué punto un pan de esta base... Voy a subir bien el pitorre todo. Da igual. Bueno, es lo que hay. Ya he elegido la base. Vamos allá. ¡Cae! ¡Ah! ¡No! Ya la estoy liando. Bueno, a ver. Evidentemente yo no me suelo poner tan poquita base, pero tengo que decir que esta base tiene bastante cobertura. Así que voy a ir poniendo toquecitos por el rostro y luego ya evidentemente pasamos a la Beauty Blender. No, pero creo que sí que me da perfectamente para todo el rostro. Es que esta... Lo bueno de esta base de maquillaje es que abarca un montón. Y por eso me encanta, de verdad. Es tan chula. No sé, me encanta. Y encima la Beauty Blender, lo bueno que tiene es que difumina tan bien. Bueno, pues esto es lo que hay. ¿Vale? Vamos allá. No, yo creo que bastante bien. Bastante, bastante bien. Me está sorprendiendo. Yo pensaba que me iba a salir todo realmente mal. Pero bueno. De momento no quiero hablar muy pronto, pero de momento bastante bien. Es que he cogido... Yo, ¿vale? Tengo la piel muy clarita. Entonces, realmente una de las cosas buenas que tengo es que la mayoría de los productos, sobre todo con color, se me van a notar bastante. Es decir, te puedes quedar más o menos corto de base, maquillaje, tapar o menos tu piel. La idea es que no se quede parchoso, que se quede más o menos uniforme. Si tapa menos, pues tapa menos. Pero por lo menos que quede uniforme, aunque más natural. Aunque la verdad es que he tapado bastante, bastante, tengo que decir. Y lo bueno, ahora lo vais a ver, es que voy a utilizar productos que van a ayudar luego a las cosas en polvo. Que las cosas en polvo son más difíciles de coger. Sobre todo para mejillas, porque no quiero meter ahí un parche. Y claro, al coger bastante para que dé para todo el rostro, en todo es lo que he hecho, es coger productos líquidos también antes. Y poner un poquito, y como son de bastante buena calidad, porque son los de Charlotte Tilbury. Bueno, Charlotte Tilbury, creo. Y además tienen mucha, mucha pigmentación, pues a mí me vienen bien. Pues perfecto, la base de maquillaje, muy bien. Vamos a ir al corrector y vamos de nuevo al Burn This Way, que antes no he hecho el nombre, de Too Faced. Y ya la iba a liar, no, no. Bueno, esperad, ¿vale? Corrector. Ya está. Esto es lo que hay. Lo bueno es que evidentemente cogí un corrector que abarca también. Pero igualmente no voy a necesitar mucho corrector, ya os lo he dicho, esta iba a ser la parte más fácil realmente. Voy a tapar algunas cositas. Porque de un, de un, de estos sale mucho, entonces yo creo que no, no es tan necesario, sobre todo para iluminar y para algunas zonas. Como lo puedo hacer baking. Y ya está. Que este es bastante clarito. Cojo la Beauty Blender y vamos a ello. Esta, esta esponja, me ha cambiado la vida, lo digo. Lo digo completamente en serio. Tendría mucho más miedo de este vídeo si no tuviera la Beauty Blender. Esto, he puesto menos en esta zona que en esta. Y pilar. Somos tres, ni al caso. No me suele gustar mucho poner los correctores después de poner todas las sombras porque pienso que la parte de abajo del maquillaje queda mucho menos natural. Por eso trato de no subir mucho. Pero oye, creo que era lo mejor, sinceramente. Si hay que coger mucho producto de una sentada, lo prefiero. Bien, pues vamos a pasar a los productos líquidos antes de los polvos y todo el rollo. Y vamos a poner el Contour Wand, que de esto sí que todo va a ir bien porque necesito nada y menos de producto. Lo abro, lo muevo, saco un poco, ya está. Es que si se considera One Dep me alegro, pero es que yo creo que ni siquiera es eso. Porque es que esto es súper oscuro para mí. Y eso que me compré, evidentemente, el más claro, el Fair Medium. Pero bueno, no sé. No me suelo contornear la nariz con productos en crema, líquidos, porque normalmente es lo que más nos tocamos o cosas así y es lo que más antes se nos puede empastrar. Pero bueno, si sello bien y tal y pongo bien el bronceador... Es que solo con bronceador no voy a poder contornearme porque tengo que coger con una brocha grande ya para todo el rostro One Dep. Entonces es más complicado. Entonces nada, voy a contornearme un poco con esto. Ya que esto me sobra. Y creo que me he echado demasiado pilar mal. Bien. Bien, y con este tipo de brochas que suelen ser para bases de maquillaje y cosas por el estilo, lo voy a difuminar mejor. Sinceramente, porque es que normalmente esto me va mejor con este tipo de brochas en vez de con esponja. Vamos a ver qué tal queda. Es que veis la pigmentación de esto. Y se me ha quedado muy abajo el contour. Acordaos de no ponerlo tan abajo. Yo lo suelo poner... Me gusta más ponerlo un poco más hacia el hueso porque levanta más el pómulo. Pero ahora ya lo he hecho, he hecho esta. Pero esto, veis, me ayuda un montón a la hora de... Es que podría ni siquiera poner bronceador. Lo que pasa que... Sí, lo prefiero poner un poquito. La verdad. Si escucháis eso, es mi tripa. Tengo hambre. Vale, creo que muy bien, ¿no? Es que este, de verdad, me encanta esta marca y me encantan sus productos y me encanta todo. Todavía hay productos en crema, así que los vamos a poner todos. Y vamos ahora con... El iluminador y el colorete, ¿vale? Primero vamos a poner el iluminador, que es la Beauty Light One. Tengo que decir que aquí me lo he complicado un poco yo sola. Porque en este como tal apenas me queda. Tengo una nueva. Pero bueno, no voy a abrir el nuevo solamente para esto. One day, lo máximo posible porque no queda. Ya está, no puedo hacer nada más. Ha sido one day, solo he apretado una vez, pero... Ah, yes, vale. Ok. Ha salido más de lo que me esperaba. Es que las últimas veces apenas me ha salido. Entonces, claro, me perturbaba un poco porque a mí me gusta brillar, ¿vale? A mí me encanta brillar. Tanto como para... Creo que me puse demasiado. Lo siento mucho. No puedo hacer nada. Ahora ya no puedo hacer nada. Y este sí que le voy a dar un poquito con esto para que se difumine un poco. Wow, es que me encanta. Es precioso. Y ahora vamos a ir al colorete que es la Glowgasm Very Light Wand en el tono Peach. Glowgasm, que me encanta, me parece hermoso, sinceramente. Así que abro, extiendo el producto, aprieto una vez. Está cerrado. Ah, no, 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 no estaba cerrado, ¿eh? Vale, no, no, ahora lo veo. No lo veía el producto. Vale, vale. No aprieto más, ¿eh? Lo cierro, lo cierro, lo cierro, lo cierro. Bien. ¡Ah! Ok, no lo veía salir, no lo veía... Oh, oh my god. Vale, vale. Vamos a tener un problema, porque ¿cómo extiendo yo esto? No veía salir el producto, es que no veía salir el producto. Eh, a ver... ¿Qué, lo extiendo con la Beauty Blender? Lo voy a extender con la Beauty Blender. Y ya está con la otra parte, la que todavía está limpia. Pero es que, madre mía, eh... Pues menos mal que me gusta el colorete. Bien. Que se vea bien. Mira, menos mal que esto es más iluminador que colorete. Y mirad, se ha ido todo. Bueno, no es que se haya ido todo, pero deja un rastro, por así decirlo, de color. Y al fin y al cabo ayuda el iluminador, porque es súper brillante. Así que, nada, genial todo. Todo bien, todo bien de momento. Bien, pues nada, ahora sí que tenemos que pasar a sellar para ya empezar con los productos en polvo del rostro. Y voy a utilizar los Airbrush Flawless Filter, ahora sí. Y One Dip. Voy a hacerlo con esta. Voy a liarla seguramente, pero no pasa nada. Vale. Todo lo que pueda, porque es para todo el rostro. Oh my gosh. Ok. Es que quiero sellar un poco todo, porque voy a poner productos en polvo. Y acordaos de que si no, se va a quedar todo súper parchoso. Entonces, voy a poner los productos en polvo con muchísimo cuidado, igualmente. Pero en la medida de lo posible, quiero poder sellar. Aunque creo que no está tampoco muy mal, pero vamos. Que yo sellaría más. Voy a broncearme, pero realmente no me voy a broncear mucho, porque la verdad es que el contour ha hecho bastante. Y voy a ponerme el Airbrush Bronzer de Charlotte Tilbury. Ay, es que me encanta, es tan bonito. Bien, voy a coger una brocha súper sueltecita, que va a ser esta de aquí. Y nada, One Dip. ¡Hala! Esto es lo que hay. Y voy a broncear un poco el rostro. ¿Y sabéis qué me da para esto, incluso? Porque me he puesto una cantidad indecente en la mejilla. Pero bueno, para la nariz también. Esta no es, Tomás, si me permitís, ¿vale? Con la brocha de los polvos, pero no lleva nada. Nada, me voy a dar un poco por encima en los pómulos, en las mejillas. Pero he conseguido que no se me quede parchoso, solo que he aplicado demasiado producto de golpe en la mejilla. Pero por lo menos parchoso no ha quedado. Es más, yo veo bastante bonito el maquillaje. Ya sabéis que a mí me gusta primero poner el iluminador antes del colorete, porque si no se queda ahí una raya como si nada que a mí personalmente no me gusta. Esto es a gustos. Entonces voy a utilizar este porque es súper contundente. Y creo que me puede ir bien para este challenge. Y es el... Face and Body Illumin... Face and Body Illuminating... 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 Me suena fatal. Illuminating... 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 Un iluminador de vero y polárgenic. Bien, vamos a proceder a ponerlo. Y lo voy a poner con esta brocha y punto pelota. Voy a coger bastante. Esto es lo que hay. Bien. ¡Ay, ya! Vale. Vale, ¿ves? No se necesita tanto producto. Porque este es maravilloso. Ya de por sí. ¡Ay! ¡Qué hermosura! Por Dios. Es precioso este iluminador. Me encanta. Y ahora voy a coger un colorete que pigmenta bastante y quiero tener un poquito de cuidado porque es precioso pero pigmenta bastante y como quiero coger bastante producto. Es este de XX Revolution en el tono en el tono en el tono en Tiz. Vale. Voy a coger una brocha bastante sueltita. No voy a coger más Ay, es que mirad esto Vale, voy a ponerlo sin tocar apenas el rostro Y luego voy a difuminar Por encima Con una brocha que no lleve nada La del polvo de antes pero sin coger nada Como he hecho Con el bronceador Porque a mi me encanta que se note el colorete Pero hay que ir con mucho cuidado En este tipo de challenge Igualmente creo que ha quedado Bastante bonito, vale, pero otra vez con la brocha Que no lleva nada Un poquito Para iluminar bastante Bien, pues Vamos a pasar a la máscara De pestañas porque así me la pongo Mientras Se base, o sea, quiero decir Me la pongo y así se va secando Mientras me pinto los labios después Esto ya sí que es más chungui Porque con una sola sacada Tienes que hacer los dos ojos Yo normalmente hago como Dos, tres capas para cada ojo Oh my god Bien, he cogido esta porque es La más negra y la más potente que tengo Que es la Rebel Eyes De voz Me habéis visto hablar de ella muchas veces Así que voy a tratar de recoger producto Esto va a quedar muy natural, chicos No os preocupéis, muy natural Y... No puedo hacer nada más con mi vida Esto es lo que hay Vamos allá A ver qué sale Voy haciendo en la medida de la posible Un ojo Otro ojo Y así Voy a hacer un poco las de abajo Para no quedarme sin nada Las de abajo no me importa tanto Que no estén tan marcadas Pero aún así Necesitan su propio Destello Pero aún así Es que esta máscara de pestañas No decepciona Y por lo menos oye Esto es otra cosa Bien, voy a coger un labial nude Y creo... Nude Nude Creo seriamente que voy a coger Este de aquí Que es el Demi Mate De Huda Beauty En el tono Shiro Y... No sé ¿Vale? Creo que voy a coger este No sé por qué Es como... Luego he dejado un subtono Un poquito así Anaranjadito Pero es... Creo que es... ¿Qué más me puede pegar? Es que... Tengo otro que puede pegar más Pero es demasiado oscuro Y ya de por sí Las esquinas... No sé No me quiero poner tan oscuro Esto es lo que hay Vamos allá A ver Qué sale de aquí Ya se me está empezando A secar un poco Pero realmente yo no tengo penas labio Todo tiene su lado bueno En estos tipos de challenge Yo necesito menos producto Por lo que me va a quedar mejor Seguramente No, bueno No está nada mal Me faltan las cejas Pero es que no sé qué hacer con las cejas Porque yo no tengo geles Solo tengo lápices de cejas Entonces, claro No puedo hacer un One Dep Con un lápiz Porque es que ya es un One Dep De por sí Tú lo sacas Y es un One Dep Es que no... No sé qué hacer La verdad Es que no tengo ningún gel Aquí a lo mejor hay alguna especie de polvito Vale Tengo un polvo Creo que lo puedo intentar hacer con esto Para ser más justos ¿Vale? Es este polvo de aquí No sé esto si va a salir bien Sinceramente Pero bueno Pues como todo el vídeo ¿No? Pero es que tampoco tengo brochas Entonces para ello Tengo esta Porque es que yo no me hago las cejas Con nada de esto Bien Pues vamos a utilizar el polvo este Del libro de It Cosmetics It Girl Beauty Book Y nada No sé qué voy a hacer con mi vida Pero One Dep One Dep Por toda la brocha esta Que ni siquiera sé Si con esta brocha Me va a ir bien Para hacer las cejas Pero ya está No puedo hacer nada más Bien Con cuidado Yo no quiero que se me Vaya mucho el producto Es que encima con polvo Ya ni con gel Con polvo Que es todavía peor Para este tipo de challenge Bueno Todo No me podía salir bien Porque es que entonces Este día iba a ser raro La verdad Voy a peinarme primero Un poquito la ceja ¿Vale? Así Tiquitiquiti Para ver bien los huecos Porque es que solo tengo Una oportunidad en esta vida Ahora mismo Ok Vamos a ver Que sale de aquí Natural Ceja natural ¿Qué? Ceja natural ¿Yo para qué hablo? ¿Eh? Es que el primer Claro Es que Tendría que haber pensado Que el primero Va a salir Con un montón Y es que esto No es para hacer cejas ¿Eh? ¿Por qué no tengo otra cosa? Si os soy completamente Sincera Porque es lo que os digo Yo solo me hago Las cejas con lápiz Entonces Es que yo estoy un poco En plan Esto ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Qué viene a ser esto? Y esto no queda nada natural Porque literalmente Estás relleno Estoy rellenando No estoy perfilando O sea No estoy Dibujando pelos Ni nada Por el estilo Es como What? Pero bueno No sé A ver Que tampoco han quedado Tan mal Pero naturales No son O sea Las cosas Como son Y a mí Muy marcadas No me No me gustan mucho Pero Pero bueno Más o menos ¿No? Bien Pues ahora me voy a poner Un poquito de Seching spray de este Y evidentemente Se lo puedo hacer Un pam No sé qué es eso Pero bueno Vale El que utilizo yo De momento Que se me está acabando Me tengo que comprar otro De Biface 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 No sé realmente Cómo se pronuncia la marca Pero se llama Fix Makeup Long Lasting ¿Vale? Es bastante económico Creo que cuesta dos euros y pico Y funciona bastante bien Así que Lo más recto posible Solo me ha tocado la frente Ni siquiera me ha tocado la barbilla Pero bueno Mi frente está a la protegida Sí señor Olvidad la frente Que me hace este peinado Y si no os gusta Ignoremoslo ¿Vale? Porque no sé Solamente quería hacerme un peinado Porque no sé Me ha apetecido Me estaba planchando Realmente esto ha salido Porque me estaba planchando el pelo Y me he hecho el muñico arriba ¿Qué es eso? Tengo miedo Bueno Que realmente me he hecho el muñico arriba Para separar una parte de otra del pelo Y plancharlo de abajo Y he dicho Uy que mono No sé en qué momento Pero bueno Da igual Pero bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Si os soy completamente sincera Yo pensaba que me iba a salir mucho peor Sí que es verdad que he visto A youtubers que le han salido súper bien Y a youtubers que le han salido súper mal O bueno depende de qué cosas Igualmente a mí con las cejas Y todo el rollo En fin Es lo que hay Pero divertido es Y tienes que estar constantemente ahí Pensando ahí No puedo levantar la brocha No puedo tal Entonces Creo que es bastante entretenido De hacer Y que al fin y al cabo Si queréis Lo podéis probar en casa Por probar y ya está O no sé Pero a mí me ha parecido Bastante chulo Y sinceramente Creo que he escogido Bastante bien los productos Es decir Yo pensaba Seriamente Que me podría O sea Que me iba a salir mucho peor Pero no Al final he escogido bastante bien los productos La paleta la he escogido muy bien La paleta de ojos Aún Hacía mucho que no utilizaba esta paleta Y sabía que era pigmentada Pero no sabía hasta que punto Entonces En algunas cosas Me he arriesgado bastante Y en otras Como sabéis Yo apenas utilizo corrector Entre comillas En comparación A lo mejor con otras personas O lo que sea Lo que sí que más Me ha costado Pues las cejas Las cejas La máscara de pestañas Porque al fin y al cabo Bueno Es como queda con una capa Y que más Los polvos a lo mejor Para sellar Creo que han sido también Un poco más complicados Pero lo demás Se me ha hecho bastante fácil Y yo pensaba que no Que no me iba a ser tan fácil La verdad Porque he visto destrozos En este challenge También es verdad Que pueden hacerlo para dar show O cualquier cosa No lo sé O haber elegido Peor los productos O tener incluso La piel más oscura Y que se noten menos Algunas cosas Eso también cabe destacar Pero bueno Al fin y al cabo Es un challenge Y a cada uno Le sale como le sale Yo tengo días malos Y tengo días buenos Hoy he tenido un día Bastante bien La verdad Estoy bastante contenta Y nada chicos Pues yo me he divertido bastante Me ha gustado bastante El challenge Y nada Si salen más challenges De estos Creo que los haré También Así que nada chicos Espero que os haya gustado Eh Te ando el pelo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Que os haya gustado Muchísimo el maquillaje Como siempre digo Que es lo más importante Y nos vemos En el próximo vídeo Chao